En relación al sistema de tormenta eléctrica que se registró este día viernes en la ciudad de Mexicali, el coordinador de la unidad municipal de protección civil, René Rosado, informó que sólo se tiene un 10% de probabilidad de que impacte la zona urbana, aunque se tiene el registro de vientos y tolvaneras en algunos puntos, así también la presencia de llovizna en otros puntos de la ciudad. Hay que precisar algo debido a la confusión que ha generado algunas llamadas de los mexicalenses, que si bien es cierto los americanos generaron ellos un estado de prealerta, esa prealerta no correspondía para el condado de Valle Imperial, era para la vecina ciudad de Yuma, que en estos momentos, como lo vemos en pantalla, es donde se está presentando una tormenta eléctrica, no así para nuestros vecinos del condado, a los cuales sólo se les emitió una recomendación a conductores en las carreteras a que tuvieran precaución debido a la tolvanera que pudieran encontrar. La carga eléctrica está diseminada en los alrededores de la ciudad, además al momento no se han registrado reportes de incidentes en la ciudad. Además, sobre la tormenta de arena precisó que no hubo necesidad de hacer alerta, porque ésta sólo alcanzó la fase 1. El fenómeno meteorológico inició a partir de la 1 de la madrugada en el mar de Cortés, y se disipará hasta las 11 de la noche. En estos momentos, dentro de las recomendaciones, como una medida de precaución, si conducen en carreteras federales, como carretero Mexicali y Rumorosa, Mexicali y Puerto San Felipe, y carreteras estatales, ante la eventualidad de encontrar falta de visibilidad por el polvo, pues háganlo con mucho cuidado. Y en la mancha urbana, si hay presencia de vientos, bueno, tengan el cuidado de no estar cerca de ramas de árboles secos, cables eléctricos, o algún objeto que pueda caer al piso.